Récord Man World TV, televisión para todo el mundo. Caí con un minuto, un saludo ancestral, un saludo desde el corazón, les habla Carla Tone, hija de la omeja del puertor de Colombia, señorita Natagaima. Yo soy mi reina complementaria de la televisión de Don José González, reina complementaria del sur de Terima, y princesa de la energía y de la cocería en el pueblo de Lima. Y tengo el honor de representar mi municipio, mi embajadora cultural y turística, al festival folclórico en su versión número 50, una versión histórica para nuestro departamento. Invitarles a que apoyemos a todos los municipios, en especial la ciudad Natagaima, para incentivar y para resignificar el verdadero folclor en nuestros productores. Recuerden que la fiesta es del 15 al 30 de junio en Ibagué. Los esperamos, porque mi casa está de fiesta. Récord Man World TV, tenéis un pato al mundo aquí, desde la Hermosa del Ciudad Música, desde la Gobernada del Tolipa. Chao, chao. Adiós. ¿Listo? Listo.